Mi querido Marcelo y todos nuestros amigos televidentes, porque a pesar del paro nacional encabezado por líderes indígenas y sociales del país, el Ministerio de Educación dio a conocer que las clases en colegios y escuelas a nivel nacional se mantendrán presenciales. Sin embargo, no ocurrió lo mismo en las casas de educación superior, donde las autoridades de las cuatro universidades de Cuenca y otras del país decidieron suspender las clases presenciales. La medida regirá el lunes 13 y martes 14 en la mayoría de los casos. Veamos la siguiente nota al respecto. El Ministerio de Educación y Cultura informó en un comunicado la noche de este domingo que las clases en las escuelas y colegios del país se mantienen de manera presencial, como una manera de garantizar el derecho a la educación de los niños, jóvenes y adultos. Esto a pesar de las movilizaciones anunciadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y otros grupos sociales. Además, se detalla que de existir algún cierre vial que impida la llegada de los docentes y alumnos a la institución, se analizará la continuación de clases de manera virtual en cada establecimiento. La decisión será anunciada por cada distrito educativo en coordinación con los ministerios encargados de la seguridad. En cuanto a las universidades como la Politécnica Salesiana, Católica, Universidad de la SUAI y de Cuenca, anunciaron la suspensión de clases presenciales. La Universidad Católica, la de Cuenca y Politécnica Salesiana resolvieron que las clases serán virtuales este lunes 13 y martes 14 de junio, mientras que la Universidad de la SUAI suspende las actividades académicas presenciales solo el día de hoy. La Universidad Católica resolvió que esos dos días aplicará la modalidad virtual para estudiantes y trabajadores, con el fin de precautelar la seguridad e integridad de su comunidad universitaria, mientras que la Universidad de Cuenca detalló que la modalidad virtual será para todas las actividades académicas, con excepción de aquellas que las facultades consideren necesariamente presenciales, para lo que deben notificar a sus estudiantes. Una similar situación ocurre con las universidades en Guayaquil y Quito, en las que emitieron comunicados señalando que suspenderán las clases presenciales y optarán por las virtuales, como en el caso de la Universidad de Guayaquil, informó que las clases serán virtuales los días lunes 13 y martes 14 de junio, para precautelar la seguridad de los estudiantes que acuden desde fuera de Guayaquil. La Universidad Central del Ecuador, en la capital, indicó que no habrá clases presenciales porque habría dificultades de movilización de los estudiantes si se produce el cierre de vías, y recomendó a los profesores organizar actividades de forma virtual.